Cuídense que estén bien Aguas, aguas ahí Cuidado ¿Se lastimó? No 1, 2, 3, 2 Espírense que estén bien Vente corazón No vuelve Margarita Yo creo que la de esta vez Y no están A ver, ven Ah, se andan acá, chambeando A ver, tócale un poco Deja ver si están ahí ¿Dónde? Venimos a cajar una bolsa aquí Y ahorita vamos para allá Venimos a cajar una bolsa aquí y vamos para allá Venganse para darles un rey No No No, entonces vámonos Ahorita Ay, ya se cayó Se cayó ¿Qué pasó Manuelito? Te van a subir por acá mami Ahí los Entonces vamos hasta allá Y luego te lo besamos ¿Señuelita? Allá ya van ¿A dónde va? Vamos allá a llevar unas cosillas Veníamos a coger una bolsa aquí, pero no están Uy, como... Mírate, es eso que está ¿Vienes de la escuela? ¿Se vinieron a pie? Sí ¿Se vinieron a pie? Está bien lejos y en sala Ya llegamos y ya leí Ah por eso Y ya de ahí nos venimos Hasta acá y... Sí Pero ella chiquita cómo maneja con una mano ahí Ay jajajajaja ¿Qué estás? Me mando te darán Tres pesos como ajustados Con pinche camión Ahí venimos camión Venía con la lena esculata de la señora, ¿verdad? Sí, ella es feliz. Ahora vamos a ir a vender eso. Vamos a ir a vender el aluminio. Es que quité de aquí de la cableta un aluminio que no le sirve a la cableta. Y se lo quité. ¿Quieres ir hasta allá o trabajas de aquí? No, si quieres, mamá es que me bajen porque no vengo por las tortillas. No, bueno. Porque vamos a ir a vender el aluminio alquilo de cuánto nos dan. Pero ya no van a venir con mamá. No, vamos a regresar con el de la llantera que está aquí a la vuelta. Ahorita vamos para allá, para mi casa. A ver si podemos, vamos ahorita para allá. Para darle su cuchara. Ya habíamos ido, pero no te encontramos, Rey. Ahora ni traigo bolta ni nada. La borra de la niña. Mande. Mande. Ahorita, ahorita venimos. Sí, mami. A ratito venir a la casa. Ahorita vamos a ir a su casa, mami. Además vamos a ir a recoger unas cosas acá. Vamos a ir a vender el aluminio. Mande. Mande. Molta, si te quedas con tu mamí, lago. Y la perrita que hay ya. Dejala ahí con... Mira, porque yo iba a llorar. Pero Daniela, todavía la perrita. Vete a la encargó, mami. Es que está mujerada, Daniela. Está mujerada y te vas a manchar la ropa. ¿No la echas arriba de la cobija? Ah, ya la manchaste la cobija Échala para acá, mija Échala para acá Es que esta mujer ahí se va a manchar Ahorita venimos, eh Ahorita vengo para la niña Que te esperes Que te esperes tantito Que te esperes tantito